¡Cin! ¡No! Empieza si no puedes parar, ¿eh? Es una cosa... Madre mía. Con las pipas, ¿eh? Que almorrete ahí con la sal ahí... ¿Qué es esa mierda de pipas peladas? ¿Somos pajaricos o qué pasa? ¿Somos del PNV o qué todo hay? Peladas, las queremos... Ahí con el jersey anudado aquí al cuello... Peladas, hay pipas peladas, ¿qué mierda es esa? ¿Salir de misa? ¿Queremos comer pelas peladas saliendo de misa o qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? El PNV todas aquí. ¿Eh? Con abrigo de piel saliendo, ¿eh? Que por cierto, no estaremos hiriendo sensibilidades. ¿Eh? ¿Hay alguien del PNV aquí o qué? Mira. Pues mira, pero tú eres el que ha venido disfrazado de no sé qué mierdas, ¿no? Tú no tienes ninguna autoridad con esa pinta. Si fuera se empata a lo mejor. Imagínate una pata anudada al cuello. Tiene que ser súper ridículo. Espera. Calla, calla. A ver si va a resultar que es súper resultón, ¿eh? Está de puta madre. Hostia, teníamos como los gandules fijos, ¿no? Los gandules de Donosti. Atención. ¿De qué es un donosti? Donostiaco ganduleoac. También tiene un puto superhéroe, ¿no? Ahí. Imagínate, claro, te quieres convertir en Superman, te pones esto así, te conviertes en alguien de Donosti y pagas tres euros por un anchoa. Eso es una manera estupenda de... Lo leíais otro día en un tuit, ¿eh? O sea, que no... Tampoco os creéis que esto suena a Mauricio. No, o sea, mira qué ocurrente, ¿no? No, mejor no hemos copiado, ¿eh? Cuidado que hay cosas que mejor las copiamos, ¿eh? Las canciones, por ejemplo, ¿eh? No os lleveis a engaño, ¿eh? Que las melodías os suenan, pero por otros, ¿eh? Mierda, ¿eh? Esto me mola, tío. No se enteréis de... Imagínate salir a la calle así. Pues no, no, pues... Pero vamos a ver. Cuando comentes como si fuera, a mí me parece bien. Con la camiseta de varón rojo, es un poco confuso todo, ¿no? Chico, bueno, deja de tener su cosa. Te faltan unas botas camperas, tal vez. Pondes botas de agua de esas altas de regar. Y lo que parece eso. Unas botas de regar ahí. Y una caña de pesca. A pescar. Una caña. Una caña de pesca, botas de agua y... Oye, me voy a volver a poner otra vez. Vale, que es que... ¿Sí? Me siento desnudo. Mira, yo me quedaba así como... A mí le iba a quitar y me quedaba así. No, a medias. Bueno, eh... Bueno, vamos a cantar un montón de canciones. Bueno, un montón no. He oído por ahí. ¿Y esto es gracioso? ¿Ves? Se está preguntando. ¿Qué es? Pues mira, para todos menos para ti, para César. Claro, es que lo estás viendo de media hora y solo ves la mitad. Claro. Así no lo pillas. Claro. ¿Sabes por qué se ríen? Se ríen porque se piensan que cuando empecemos a cantar va a ser la bonda. Ya verás que es peor incluso. Podemos pensar que los gandules es un grupo que cosecha mucha decepción. Cosecha... O sea, reparte decepción y la cosecha. O sea, las dos cosas. Ayer un tipo me preguntó... Hostia, ¿eso que llevas en la guitarra qué es? ¿Es algo ahí para que suene mejor o algo? Y dijo... No, tío. Es mucho más prosaico. A ver, ¿en cuántos bolos habéis estado que alguien diga la palabra prosaico? A Maya Montero. ¿Te das cuenta por qué está esta gente aquí? Porque tiene cierta cultura. Y sabe que prosaico es una palabra que se puede escuchar. Incluso en un concierto de dos tíos se empata. Concierto por llamarlo de alguna manera también, ¿eh? Podríamos llamarlo la cosa. Vamos a empezar con un tema cojonudo. Va, este os va a gustar. Eh, te está repitiendo. Eso ya lo hemos hecho. ¿Sí? Sí, eso ya lo hicimos y nos reímos de fito y le insultamos aquí. ¿Hay algún fan de fito aquí o qué? Bueno, pues ya os podéis imaginar lo que pensamos. Para esta canción se llama, ¿cómo se llama eso? Vis a vis. Vis a vis extremo. Nos ocurre que componemos las cap, componemos. Hacemos las canciones. Me sigue preguntando por qué hace gracia. Y luego decimos, hostia, vamos a ponerle un título impactante. Y luego resulta que cuando vamos a cantarla no nos acordamos cómo se llama. O vemos el título y no sabemos cuál es. O sea que no sirve para nada. Más que para despistar el hijo de la marrana. Bueno. Bueno, esto... Yo creo que ya sabéis cuál es esto. Cuando vas con un colega todo el rato andando, pero mogollón de rato juntos, ¿no? Has salido de algún sitio, has salido de Desea, de la catequesis, o lo que sea. Y vas hablando... Pero no habláis. Total, ya os conocéis desde hace muchos años. Pero, hostia, llegáis a la esquina. Que uno se tiene que ir para cada lado. Y empezáis a hablar y no hay manera de despedirse. Pues esta canción habla sobre ese tipo de conversación. Ya nos veremos el lunes. Que me tengo que ir a casa yo. Adiós, me piro. Bueno, en teoría el coro es adiós, me piro, ¿vale? Adiós, me piro. Que es como se debería titular la canción si no fuéramos gilipollas. Bueno. Ya nos veremos el lunes. Que me tengo que ir a casa yo. Adiós, me piro. Ya me has dicho que tu madre tiene un periquito verde. Adiós, me piro. Que estuviste en un museo de trajes regionales en Portugalete. Adiós, me piro. Que lo que colga del techo son estalactitas y el otro es talalmitas. Adiós, me piro. Un segundo más y aquí voy a dejarte. Enumerándome las obras de Sartre. Me temo que hace un rato que has entrado en bucle. Has conseguido derretirme hasta hace hume. Un segundo más de rollo y yo. Adiós, me piro. Que no me expliques la ley de Omni porque ella no es planeta Plutón. Ni porque tienes un tercer pezón. No lo sabía. Adiós, me piro. Que si la alcachofa es una flor y que si tu abuelo fue picador. Y que arrancando negro carbón quemó su vida. ¡Uuuh! ¡Arriba! ¡Bueaa! ¡El gran Bilbao! ¡Bueaa! ¡Los quince mil! Ya me has puesto la cabeza como el bombo de Calanda. Yo. ¡Ay, Dios me piro! Te mordí un perro canela veraneando en Navarra. ¡Usa el tres! ¡Ay, Dios me piro! Que el pimiento verde tiene más vitamina C que las naranjas. ¡Ay, Dios me piro! Que se porgan los camiones. Es que es bueno el restaurante. ¡Ay, Dios me piro! Un segundo más y aquí voy a dejarte. Hablando de la temperatura de Marte. Lo que quiero es ir a casa a tumbarme y comerme unas guindillas en vinagre. Y esperar a que me suba la acidez. ¡Ay, Dios me piro! Que no me expliques la ley de O. Ni porque ella no es planeta Plutón. Ni porque tienes un tercer pezón. ¡No lo sabía! ¡Ay, Dios me piro! Que si la cachofa es una flor y que si tu abuelo fue picador. Y que arrancando negro carbón quemó su vida. ¡Ay, Víctor Manuel!